No te pierdas hoy, el próximo episodio de Meriem. Es Jasmine Henderson. Necesito que investigues a su ex marido. Era policía y desapareció. Encuéntralo, ¿quieres? Estás hermosa. En lugar de llorar, concéntrate. Solo escúchate. Ahora sé que tú lo hiciste. Un nuevo episodio de Meriem. Hoy, solo por Canal de Drama.